Gracias, Yerian, Fulvio, Carolina, donde quiera que se encuentre. Miren, yo envié un videíto a la tablet, si lo pueden poner. Pero antes del video, también había un mensaje que envié, y es con relación al tema de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bueno, no está. Bueno, la cuestión es que la Universidad Autónoma de Santo Domingo acaba de anunciar cuáles serían los criterios para la finalización del semestre académico 2020. ¿Qué dice la UAS? Bueno, lo voy a leer brevemente. Dice que los profesores deberán concluir de forma virtual la docencia teórica, teórica práctica, y aquellas secciones prácticas que se ajustan a la modalidad virtual. Las asignaturas o excepciones de naturaleza práctica o de laboratorio que no se ajusten a la modalidad virtual quedan bajo la coordinación de los decanos y de los directores de escuela. C. Los coordinadores de las facultades UAS virtual garantizarán el soporte técnico requerido por profesores y estudiantes para la conclusión de la docencia virtual. Los estudiantes podrán hacer retiro oficial de asignatura del 13 al 20 de julio del 2020. El sistema para la publicación de las notas se habilitará a partir del 27 de julio del 2020. Todo lo relativo a la reprogramación del semestre 2022 será informado oportunamente por los diferentes medios oficiales a la institución. Es decir, el semestre en la UAS termina, y termina de esta manera, terminará de manera virtual en aquellas materias teórico-práctica y que se ajusten a la posibilidad de la virtualidad. Las que no, se coordinará la presencialidad a través de los directores de escuelas y a través de los decanos. Bueno, miren, yo envié un video que lamento que no lo hayan recibido, o parece ser que lo archivaron. La cuestión es que es un video en el cual aparece nuestro conocidísimo dirigente político Euclide Gutiérrez Félix dando unas declaraciones que a mí incluso me parecieron muy fuera de tono. Euclide, Euclide, vamos a ver si podemos escuchar el video. El problema del PLD. Sí, sí, Euclide dice... Oiga, oiga lo que dice este caballero. Pero por favor, miren, los partidos políticos tienen que hacer como... Yo hice un comentario aquí de cómo era que el águila hacía después de 40 años. No lo voy a repetir. Pero los políticos tienen que hacer como las águilas, como las serpientes que botan el cuero. La gente de los campos conoce bien eso. Y a veces lo encuentran tirado por ahí y saben que hubo una reposición de piel de ese animal. Porque, indudablemente, que llega un momento en que los partidos políticos tienen que cambiar sus personajes. Euclide Gutiérrez Félix es un individuo que ha gravitado en la vida nacional desde hace muchos años. Y un tipo dichoso. Muy dichoso. Muy dichoso. Muy dichoso. Para que lo sepa. Te sorprende la vida. Sí, sí. Miren, Euclide, que usted referirá a Trujillita, fue la principal voz de Radio Caribe. Radio Caribe fue una emisora instalada por los Trujillos para enfrentar la CMQ de Cuba. Porque desde la CMQ, sobre todo durante el gobierno de Don Prío Socarraz, gobierno al que Juan Bosch fue el secretario personal del presidente de la República Cubana, el presidente Prío Socarraz, y él montó aquí en el país, Trujillo montó una emisora para contrarrestar todo lo que llegaba de Cuba, porque la CMQ era tan potente que se oía perfectamente en Higüey, en esa zona. En Higüey, no, en el otro lado, cerca de la frontera con Haití, en esa zona. Y llegaba hasta la ciudad capital. Ahí fue que la gente comenzó a escuchar las famosas novelas, las novelas dramatizadas a través de la radio. Kazán el Cazador, por ejemplo. Angelitos Negros. Corazón Salvaje. Todas esas fueron novelas hechas en la radio. Y también había programas e información que tenían que ver con enfrentar la tiranía, porque el gobierno de Cuba en ese momento era un gobierno democrático y liberal. Don Prío fue un hombre democrático y liberal. Ahora bien, ese señor, don Euclide Gutiérrez Félix, era la voz principal de Radio Caribe, la voz principal del trujillismo instalado en la República Dominicana durante 31 años. Pero además, cuando viene la debacle del trujillismo, él logra cambiar su piel. Y, o sea, que aparentemente hizo lo que hacían las serpientes, que cambian de piel. Cambiar su piel. En este caso él hizo como el camaleón. Exacto. Y pasa a moverse en aguas un poco movedizas o en tierra un poco movedizas, en arena movedizas. Y finalmente termina en el PRD. Cuando Bosch se va del PRD, él se va con Bosch y a partir de ahí se queda en el PLD hasta este momento. Pero indudablemente que él ha cometido todos los desaguisados que puede cometer una persona y no le ha pasado nada. Dijo que no paga la luz. Dijo, ha dicho muchísimas cosas. Si buscamos una lista de cosas que ha dicho Euclide Gutiérrez Félix, que uno dice, pero carajo, como que este no es el hombre que debiera de estar en una posición de tal jerarquía política en un partido como el PLD, incluso cuando estaba Juan Bosch. Y finalmente, oigan lo que acaba de decir, que el país lo que exporta es mujeres. Usted se imagina eso. El país lo que exporta es mujeres. Porque yo quiero que mis compañeros hagan un censo para que averigüemos cuántos extranjeros no hay casadas con las mujeres dominicanas. Porque esa mujer que usted ve dominicana, eso no aparece en todas partes. Pero ¿de dónde viene eso? O sea, yo lo que pienso es que eso, independientemente de que mucha gente lo vea como algo, que no debe tener mucho interés, que puede pasar desapercibido. Pero indudablemente que eso marca un estado de necesidad de que el PLD como organización política salga de todos esos dinosaurios que tiene. Esa gente que no ha podido darle a este país lo que el PLD se propuso en el momento en que alzábamos el brazo derecho y decíamos que íbamos a servir al partido para poder servir al pueblo. Amado, permíteme por favor, dentro de tu tema, ponerle nombre a esas personas. Dale, dale, dale. Al PLD que salga esos señores de la prehistoria. Esos dinosaurios. Esos son los que son, ¿verdad? Señores de la prehistoria. Era como ver, Amado, ahí, Iyerjan, a Temístocles Montaz diciendo que el PLD debía desrenovarse. Pero ¿qué figura para mandar este mensaje? Sí, caramba. O sea, una imagen que representa la corrupción y además que tiene desde que se formó el partido en la cúpula y que no permiten a esos jóvenes, a tanta gente buena, porque yo sé que hay gente con capacidad preparada y con buenas intenciones, pero si se queda el mismo grupo, la misma cúpula, van a continuar en lo que están fuera. O sea, que no van a poder volver porque ya el pueblo quiere otra forma de gobernar. Y si se quedan ahí, no se reestructuran. Así es. ¡Gracias!